Te dijo el cobrador que como tú firmaste un contrato, ellos pueden llevarse cosas para cubrir la deuda sin una orden judicial. ¿Esto es posible? Para nada. Recordemos que ningún contrato está por encima de la ley y ninguna ley está por encima de la Constitución. Además, no es posible renunciar a nuestros derechos. Así lo señala el artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho de toda persona a la protección de sus bienes y posesiones contra cualquier tipo de allanamiento o registro arbitrario o embargo por parte de las autoridades o de cobradores. En concreto, el artículo 16 dice lo siguiente. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin en virtud del mandato escrito de la autoridad competente. En este caso, un juez, obviamente, previa demanda por parte de tu acreedor que funde y motive la causa legal de este procedimiento. La ley no reconocerá ningún efecto a los actos que violen las garantías individuales. En otras palabras, el artículo 16 establece que cualquier persona tiene derecho a la protección de sus bienes y posesiones y que las autoridades solo pueden llevar a cabo un registro o un allanamiento o un embargo si cuentan con una orden judicial debidamente fundamentada y motivada. Además, se establece que cualquier acto que viole las garantías individuales será considerado ilegal y sin efecto. Así que no, eso de que se pueden llevar cosas sin un orden del juez es una mentira más de cobradores para tratar de intimidarte. Obviamente, las deudas se tienen que pagar y aquí en la defensa del deudor te ayudaremos a lograr que pagues tus deudas de acuerdo a tus posibilidades económicas, por supuesto, siempre haciendo valer tus derechos. Para que sepas más, no se te olvide seguirnos y compartir este contenido para que le lleguemos a más personas y que sea más gente a la que esté enterada de sus derechos y los haga valer.